También le vamos a brindar lo que son 5 GB de internet indefinido Y con eso yo puedo navegar para todo el mundo con eso, ¿no? Pues sí, exactamente, usted puede navegar libremente porque es un internet indefinido Sí, una vez que usted llega a botar las 5 GB de internet, va a poder seguir navegando sin ningún costo adicional Y para el FAFU y para el WhatsApp Ah, mire, efectivamente el WhatsApp y el Facebook le vamos a dar totalmente gratis Sí, para que usted pueda estar conectado a las 24 horas del día sin que usted consiga el internet O sea, cuando yo me meta el FAFU no me va a gastar plata del internet Ah, sí, es totalmente gratis Ah, sí, es totalmente gratuito, el Facebook y el WhatsApp Ah, y eso de qué compañía, de... 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 de Movistar Ah, de la compañía Movistar, ah, sí, señor ¿Y qué tengo que hacer? Disculpe ¿Qué tengo que hacer? Ah, mire, en este momento lo único que nosotros verificamos evaluamos, disculpe, es con su número root Para poder ver si los... si los usuarios le podrían acceder al plan, ¿sí? Pero, pero, señor, me podría invitar su número root para hacerle una pequeña evaluación y ver si usted puede acceder en estos momentos a un plan Sí, de Movistar ¿Qué cosa, el root? Solamente su número root para hacerle una pequeña evaluación, nada más ¿Necesita el root? Sí, nada más una evaluación, señor Ya, ya, espere, espere un momentito ¡RUT! ¡TE LLAMAN! ¡Gracias por ver!